Este día vamos a hacer una sopa de repollo. Aprovechando estos días que estamos sin trabajar por esta enfermedad que es el coronavirus, hace mucho tiempo que muchas personas me han preguntado que tengo de diferentes sopas, pero que no tenemos sopa de vegetales. Hay, como yo creo que el que sabe de cocina se da cuenta que hay muchas maneras de hacer una sopa de vegetales. Este día vamos a hacer una sopa de repollo. Aquí tenemos el repollo ya picado. Con el repollo se pueden hacer muchas cosas, rellenos de repollo, repollo con huevo, repollo con arroz, muchas cosas. Esta vez vamos a hacer una sopa de repollo. Aquí tenemos repollo picado, aquí tenemos apio, tenemos unos cejotes ya despuntados, lavados. Tenemos unas papas picadas de esta manera, usted puede picarlas de la manera, del tamaño que usted quiera. Tenemos tomate, tenemos ajo y tenemos cebolla. Y las vamos a empezar de esta manera. Vamos a prenderla en la cocina. Vamos a agregarle un poquito de aceite. Solamente para sofreírla, la cebolla, el ajo. Y vamos a, primero vamos a picarle la cebolla. No muy fina, la vamos a picar de esta manera. Vamos a sofreír la cebolla primero. Mientras se está calentando la sartén y la cebolla, vamos a picar tres ajos. De esta manera, no muy fina. Es una sopa de vegetales, esta vez no va a ir licuada, no es una crema. De esta manera lo vamos a picar. Tres ajos. Y vamos a sofreír. Esta vez vamos a utilizar, yo creo que dependiendo la receta, es el color del tomate, es el color de lo que va a ser. Aquí tengo chile ancho molido. Tengo chile rojo, pimentón molido. Sal, comino. Y unos chilitos, chilpepe. Esto es opcional, si usted quiere enteros, así los puede agregar a la sopa. Por si acaso, usted quiere algo picante. Vamos a, a picar los dos tomates. Dos tomates pequeños. Para mientras se está, se está sofreando la cebolla. Aquí los tenemos. Aquí pueden ver el... La cartón. Vamos a ofreír el... Vamos a utilizar esta... Esta aquí y ahora vamos a hacer otra cosa. Aquí pueden ver cómo se está... La cebolla y el ajo. Vamos a... Ahora que ya está... La cebolla y el ajo, vamos a agregar el tomate. Y no le vamos a agregar mucho tomate. Por la acidez... En la sopa de vegetales... A mí no me gusta mucho. Porque tendría que balancearlo entre poquita azúcar y la sal. Simplemente vamos a ponerle dos tomates pequeños. Porque también el... Porque también el... La presentación en el plato es muy importante. Y cuenta mucho también el sabor. El hecho de que no se use mucho tomate. Mientras estamos sufriendo el tomate, vamos a agregarle... Chile ancho molido... Al gusto. Paprika. O... Este... Pimentón. Molido. Vamos a agregarle poquito comino. Al gusto también. Sal. Y... 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 Esto ya va a empezar a oler... Delicioso. Vamos a agregar el apio. Cortado en juliana Que pueden ver Pero eso es sencillo Este es como usted quiera El tamaño del Del vegetal Y ahora que Que estamos Que no hay Trabajo Que todo se cerró Voy a aprovechar con lo que tenemos Porque Nos abastecimos a última hora De lo que encontrábamos Los supermercados Casi no abren Y cuando abren no tienen Lo que uno quiere O anda buscando Vamos a esperar Que se sufría El 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 apio Pero vamos a agregar Todos los vegetales Y Por lo consiguiente El agua Usted puede Hay muchas personas Que Que utilizan Para hacer una Sopa Siempre utilizan Este Consomé de pollo Yo trato de no hacerlo Este En la receta Pero es opción suya Yo simplemente Lo voy a Sazonar Con sal Pimienta Y lo que ustedes ya dieron Ya está listo esto Vamos a agregarle la papa Si pueden ver Como se ve El color De esto El color Que ha tomado Es muy bonito Y el sabor Es algo 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 Unico Vamos a agregar También los desbotes Que ya los tenía Previamente lavados Y despuntados Yo los agregué Así entero Ustedes puedan Cortarlos En pedazos Si quieren Y ahora vamos a Ahora vamos a agregarle El agua Agua suficiente Y vamos a esperar Que suelte el hervor Y cuando suelte el hervor Vamos a agregarle El repollo Y lo vamos a tapar Y luego vamos a A rectificar La sal Y vamos a continuar Con la receta Como pueden ver Ya rompió el hervor A este punto Le voy a agregar la sal Sal al gusto Eso es A su gusto Porque tal vez En cámara Se podrá ver mucho Usted no ha visto La cantidad Que estamos haciendo Entonces eso Es a su gusto Siempre Siempre En En Las especias En la En la sal Es al gusto Y está perfecto De sal Ahora vamos a agregarle El repollo Que ya tenía Previamente Picado Que se los enseñé Y con el repollo Se pueden hacer Muchas cosas Yo me acuerdo Que cuando estábamos Pequeños Nos gustaba mucho A mi me gusta mucho El arroz Con repollo Cualquier día De esto Voy a hacer una receta Un arrocito Con repollo Para que se pueda Se puede Se puede utilizar Hacer arroz Con repollo Cuando el arroz Ya está cocido Para recalentarlo Con freírlo Con repollo Y aparte Del principio A fin Un buen Arrocito Con repollo Queda muy rico En esta De esta forma También Si usted quiere Utilizar El Camarón seco Si usted quiere No tiene problemas Con el camarón El camarón seco El salado Se pone en agua Con anticipación Y luego Se le agrega También Y le da un sabor Muy especial Es algo Son ideas Abriéndoles un poco El El instinto De De chef Ahora Vamos Miren que bonito Esto Miren la papa El ejote Y es lo que teníamos A la mano Pero es una idea Como hacer algo De algo Tan sencillo Y es algo rico Algo que No le va a hacer daño Para esas personas Que están Que no comen carne Que no comen pollo Esto es Algo muy bueno Vamos a taparlo Vamos a dejar que herva Que se cosa Y nos vamos a servir Y ahora vamos a agregarle Estos son para mí Unos chilitos secos Chiles chilpepe Chiles piquín Chilpepe Como usted le llame Son para mí Vamos a ver Ya pasaron Que Tres minutos Después de que Le echamos El repollo Vamos a A rectificar Lo alojar Si pueden ver Que rico Se ve Miren Vamos a A ver Como está Dejar Y está Perfecto No salado Pues no diría Como me gusta Porque me gusta Un poquito más salado Pero no No debo Consumir mucha sal Ahora me voy a servir Voy a servir Un plato Para que Lo pruebe Mi hija Para mientras Yo estoy haciendo Otra cosa Esto es algo Muy bueno Y muy saludable Y espero Que les Que les haya gustado Que lo pongan En práctica Y que me comenten Que se suscriban Que comenten Con sus amigos Es una Delicia Y ahorita Lo vamos a Servir en la mesa Para que pueda Probarlo Mi hija Para que le dé El toque Final Espero que les haya gustado Que el Que el señor Los bendiga Y hasta el próximo video Ahora que estamos Sin trabajar Por este problema Vamos a tratar De complacerlos Con todas las Peticiones Que teníamos De ustedes Que a veces Si no es una cosa Es otra No había tenido El tiempo De hacérselas Y ahora Me voy a dar Ese tiempo Es como un receso Para poder Complecerlos En En los platillos Que me pedían Y voy a servir Y voy a servirlo La mesa Bueno Hoy Video Está Riquísimo Yo espero Que la Se la hagan Y que nos comenten Como quedo Hasta pronto Hasta el Siguiente video Adiós Gracias.